Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser súper corto y rápido porque hoy les voy a mostrar lo que me llegó. Me llegó esto, son mis papeles de la universidad, o sea, todo lo que uno necesita. Así que se los voy a mostrar, los voy a abrir con ustedes, por eso no le abierto porque los quiero abrir con ustedes. Así que antes de comenzar este video, ya sabes qué hacer. Dejar tu hermoso like, de suscribirte a este canal que está en el botoncito rojo que no te cuesta nada y así ayudas a este canal. Y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto. Así que comencemos con este video. Como vieron, pues me hice un nuevo corte, un cambio de look, se puede decir. A ver, ¿ustedes qué dicen? Yo sé que no les interesa que quieren ver el video, pero un poquito, ¿no? Un poquito hay que ver. A ver, bueno, en fin. Ahora vamos a abrir. Bueno, me preguntarán qué es esto. A ver, me voy a mostrar mi dirección. ¿No? Ahí. Cualquier otra carrera también se tiene que revalidar. Entonces, yo saqué todos mis papeles porque no voy a estar yendo y viniendo de Bolivia acá y porque es un gasto y ustedes saben. Así que yo mandé sacar todos los papeles que puedan pedir en Brasil o en cualquier otra parte del mundo o de cualquier país. Así que aquí les voy a mostrar lo que se necesita. Que esto yo les aconsejo mucho a las personas que son extranjeras y que yo sé que ellos van a estudiar a Bolivia y después vuelven a su país. Entonces, para que no estén haciendo esos viajes es necesario sacar toda esta documentación y ya tenerlo guardado porque no tiene vencimiento. A no ser creo que la postilla que sería como un papel que certifica que todos los documentos que tú sacaste de la universidad pues son válidos y están legales en el país y que tienen validez en tu país donde tú estés, ¿no? Entonces, lo vamos a abrir. Y viene... ¡Ay, ay, ay! Cuando uno sale de la universidad uno tiene que tener todos estos documentos a no ser de que te vayas a quedar en tu país de origen y vayas a especializarte y ejercer tu carrera en tu país. Entonces, no necesitas hacer todos estos papeleos. Esto se hace más cuando las personas van al extranjero a hacer una especialidad, revalidar diploma o hacer complementación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para los extranjeros es muy bueno que estos saquen cuando ya terminan la carrera y sacan su diploma de médico. Entonces, es necesario sacar todos estos papeles para tenerlos ya. Porque no se sabe si lo van a pedir todo, pero para estar seguro, pues, es mejor tenerlos todos estos papeles, ¿ya? Esto solamente es lo que yo les estoy mostrando. No es que yo les estoy diciendo, ¡Ay, van a ocuparlo todo esto para revalidar su diploma! No, porque hay gente que comenta y... Siempre con sus comentarios negativos. Este es el certificado del plantel docente. ¿Qué es el certificado del plantel docente? Aquí muestran todo lo que son los médicos con quien tú has tenido clases en los seis años de la carrera. Bueno, en los cinco, porque los seis es el internado, ¿no? Entonces, aquí están todos los docentes y qué materias ellos han dado en... ¿Cómo se llama? En la universidad, por ejemplo. Aquí se los acerco. Ahí lo pueden ver. Entonces, están todos. Todos por año. Está acomodado por año. Que hay universidades que, por ejemplo, el INEP, que es acá el Instituto Nacional de Pesquisas en Brasil, no pide todos estos documentos para dar el revalida. Quizás lo puedan pedir después, no lo sé. El primer paso es inscribirte con tu diploma médico. Listo. Pero cuando es a veces por una universidad estatal de Brasil, a veces te piden todo esto. A mí, por ejemplo, cuando yo postulé para revalidar diploma, que el edital está suspenso, o sea, la convocatoria, me pidieron todos estos papeles, ¿no? Esto sería el apostillamiento. Este te piden con esto, que quiere decir que este documento de acá es legal. Tiene validez internacional. Este es el plantel docente. El certificado de ingreso. Exacto. Este es el certificado de ingreso. O sea, el estudiante, Campos Suárez David de Saúde, Nacionalidad Boliviana, aprobó el curso propedeúptico. Hola, aquí tengo un video hablando sobre el propedeúptico. Entonces, quiere decir cuando yo ingresé a la carrera, que el propedeúptico es como dar un examen antes de entrar a la carrera, ¿no? Entonces, aquí está también apostillado con esto. El egreso, ¿no? Aquí está. También. Carné, David, mi carné, alumno de la carrera, tanto, tanto, médico, ta, ta, ta. Habemos aprobado todas las materias correspondientes, más el internado rotatorio. Esta es la ley 1545, que también necesita ser apostillado. Esto es el sistema ARCOSUR o MERCOSUR educativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque se los aclaro. América del Sur, sabemos que hay países que están asociados con el MERCOSUR. ¿Qué quiere decir eso? Que este papel de aquí hace que sea mucho más fácil la revalidación de tu diploma médico en países que estén asociados con el MERCOSUR. ¿Qué quiero decirte con esto? Por ejemplo, tú vienes a Brasil que está asociado al MERCOSUR, quieres revalidar el diploma. Perfecto. Como tienes este papel de aquí, que está apostillado y todo, te facilita. O sea, que no te piden muchos papeles, no te piden tanta documentación y no es tan demorado para revalidar tu diploma. Cuando tienes esto y cuando tu universidad está acreditada al MERCOSUR. ¿Ya? Entonces, esto ayuda muchísimo a que sea menos gastadero y menos de sacar tantos papeles, ¿no? Obviamente hay países que no están asociados y también hay universidades que no tienen el MERCOSUR, que eso hace que sea un poco más... O sea, no es que no te vayan a revalidar el diploma, pero va a ser un poco más demorado. Quizás la universidad o el instituto que te tome o el gobierno que te vaya a tomar el país que tú vayas a dar revalida, pues te va a pedir un poco más de documentación, ¿no? Para certificar que verdaderamente has cursado la carrera de medicina. Entonces, esto ayuda mucho. También se tiene que apostillar. Es la ley 1545. También yo pedí lo que sería la carga horaria, porque siempre cuando, por ejemplo, acá en Brasil existen... Cuando tú no pasas el examen, pues existen universidades que te dicen complementación. O sea, unos seis meses, un año, que tienes que complementar algo que te haya faltado porque sabemos que en Bolivia y Brasil hay diferencia de epidemiología. Aquí quizás puede haber mucho más dengue que en Bolivia. Entonces, esas cosas tú necesitas como que profundizarla y conocer un poco más la epidemiología de Brasil. Es un ejemplo que yo le doy. Entonces, a veces te piden para revalidar tu diploma, pues que hagas una complementación, unos seis meses de clase, que te adaptes al sistema hospitalario, como es el sistema de salud en Brasil, a donde vayas a ser. Entonces, te piden todo esto, la carga horaria, para saber si la carga horaria está concordando también con la carga horaria que ellos tienen. Entonces, aquí, como pueden ver, acá están las rotaciones. Son medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y servicios de salud rural obligatorio, que es lo que yo les decía, ¿no? Aquí dicen todas las cargas horarias. Por ejemplo, ahí están. Las pueden ver, las cargas horarias. Ya, todo. Y, aparte de eso, el apostillado, ¿no? Carga horaria. Son cinco rotaciones. Otra cosa que es importante. Siempre me están pidiendo, ¿no? ¿Cómo es la carga horaria de la universidad? ¿Qué materia se lleva el primer año? ¿Qué materia se lleva? Si ustedes quieren un video hablando cada materia que hay en la Universidad Católica, que es donde yo salí, pues avísenme, háganme saber aquí comentando en el video, que yo les voy a mostrar que inclusive aquí tengo las cargas horarias con los tipos de materia, si son anuales o semestrales, cuánto crédito vale cada una. O sea, les voy explicando, ¿no? Cada detalle de esto, ¿no? Entonces, aquí está. Internado rotatorio también. Mis notas del Hospital Hernández Vera, donde yo hice, y apostillado, ¿no? También está mi certificado de calificación de la universidad con todas las materias y mi calificación, ¿no? Aquí está. Y también apostillado. Este es el plan analítico del internado rotatorio. O sea, aquí me va a decir que en cirugía yo llevé un poco de apendicectomía, que era apendicitis, que era una polelitiasis, todas esas cosas. O sea, todo está acá, ¿no? De todos los temas que he hablado, ¿no? Programa teórico, práctico. O sea, todo está. Miren, cirugía, como les decía, dos meses. La duración es dos meses. Carga horaria de 843 horas. Aquí te dice... O sea, está todo, 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 todo de cada rotación. Todo este libro que ustedes ven aquí, ¿ya? Aquí dice Programa Académico, Pensu 2019, ¿ya? Este es el Pensu. Este es el programa analítico. Como ven, todo este libro de aquí está todo aquí escrito. O sea, todo lo que he llevado desde la primer materia hasta la última materia de los cinco años en la universidad. O sea, está todo detallado como les mostré ahorita sobre el Pensu del internado rotatorio. Donde dicen, ¿no? En cirugía son dos meses, tantas horas. El objetivo de la rotación es tal. Entonces, lo mismo está acá. Pero de todos los cinco años aquí. O sea, aquí está Anatomía, Cirugía, Pediatría, Dermatología. O sea, todo. Todas las materias que he llevado todos tienen que hacer, tienen que tener más. Miren, miren, miren. Y está todo organizado. Por ejemplo, Índice del programa. Ahí está. Por orden, ¿no? Todos estos documentos que yo les mencioné aquí, ya que son el plantel docente, que son las cargas horarias, que es el certificado de ingreso, o egreso, que es este... ¿Cómo? ¿Qué más? Todo lo que sería el programa analítico, académico, que tiene que ser sacado. Porque hay universidades que te piden todo esto. Y esto te lo piden ¿por qué? Esto te lo pueden pedir uno. Para ellos comparar su programa de esa universidad o quizás comparar el Pensu si está igual a lo que tú has llevado también en tu universidad. Quizás puede estar todo bien, pero como les digo, siempre la epidemiología va a variar un poco y eso va a tener un poco de que tú tengas que quizás anivelarte por tres o seis meses, ¿no? Puede ser que te lo pidan como puede ser que no. ¿Por qué yo les recomiendo que lo saquen todo esto? Porque cuando tú te tienes que inscribir o porque cuando hay una convocatoria, tú no le vas a decir a la universidad ¡Ay, espéreme, por favor! Espéreme que mañana o dos semanas salen mis papeles y yo se lo mando. No, a veces las oportunidades llegan y tú tienes que mandarlo todo ya si no quedas descalificado porque no aquí en Brasil, por ejemplo, todo es computarizado, entonces tú no tienes que ir a dejar tus documentos, sino todo es digitalizado. ¿Cuándo vas a entregar original? Pues cuando ya tengas la convalidación, pues ahí te van a pedir todos los documentos legales y en físico, pero como te estás inscribiendo, pues ellos te piden que todo lo pongas en PDF más apostillado, entonces te van a pedir esto y ellos no te van a esperar para eso, entonces tienes que al momento de inscribirte pues mandar los papeles que ellos te piden. Cuando yo postulé en esta universidad que el edital está congelado, me pidieron lo que sería, me pidieron el plantel docente, me pidieron los datos de la universidad, me pidieron mi carga horaria, me pidieron mi diploma médico también y me pidieron el plan, el plan analítico que es este que les digo, ¿no? Entonces todo va a depender de qué universidad lo haga, cómo lo hagan, cada persona, cada país va a tener su criterio de qué pedirte. Entonces, espero de verdad que te haya servido este video mostrándote todos estos documentos que tú necesites. Yo lo voy a poner acá en la descripción del video, así, todo detalladito. O sea, los papeles que yo tengo, ojo, no estoy diciendo que ustedes tienen que sacarlos, pero a mi criterio sí sería bueno que los saquen especialmente los extranjeros y también los bolivianos que van a salir del país para que no estén yendo y viniendo y gastando. Otra cosa que les recomiendo es que cuando vayan a sacar todos estos documentos no apostille uno por uno porque demora. Esperen que todos los documentos que la universidad les va a dar, todo ese documento porque todo esto lo da la universidad menos el apostillamiento que ustedes tienen que ir a la cancillería. Entonces, esperen que todo lo que salga de la universidad todos estos documentos, ahí ustedes lleven todos esos documentos a apostillar. ¿Me entienden? Ahí, para que no estén porque va a salir un día, otro día, el otro, otro día, el otro. Entonces, esperen que salgan todos. Espero que de verdad les haya servido este video. Más que todo es para mostrarles y para que vean cuáles son los papeles o documentos que necesitan. Si tienen alguna duda, pues hágamelo saber. No olvides de dejarte like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, 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 chau.